Los invitamos a participar en nuestro tema de hoy a través de las redes sociales. Escríbanos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla cuál es su opinión frente al suministro de armas de Rusia y de Estados Unidos a las partes que están enfrentadas en la guerra civil que sufre Siria hace 27 meses. Saludamos a esta hora a Felipe Camargo, es representante de ACNUR en el Líbano. Señor Camargo, gracias por atendernos. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas tardes. Quiero preguntarle acerca de la cantidad de refugiados que están saliendo de Siria hacia los países vecinos. Tenemos entendido que Líbano, el lugar donde usted ha estado realizando las investigaciones, es uno de los países que más refugiados tienen. ¿Cómo puede describir, ya no en cifras, sino en el día a día de estas personas que huyen de Siria, lo que está pasando? Correcto, es una situación dramática. Estamos recibiendo cada día más de 4.000 personas se acercan a oficinas del ACNUR a solicitarse registrados como refugiados. Familias enteras, mujeres con muchos niños, en su mayoría madres solas, sus maridos permanecen en Siria en el conflicto. Están llegando a solicitar asistencia humanitaria en el Líbano, en diferentes partes del país. Hoy día tenemos 545 mil refugiados registrados en el Líbano y la cifra continúa aumentando. Las proyecciones son de un millón hasta el final del año 2013. Señor Camargo, usted estuvo en el Líbano. Estamos hablando de un país de un poco más de 4 millones de habitantes, 10.452 kilómetros cuadrados y está acogiendo a casi un 15% de lo que significa su población de sirios que están buscando refugio. Cuéntenos la situación en los campos, en los lugares que han tenido que montar para recibir a los sirios. ¿Cómo se vive esto allá? El Líbano no ha establecido campos de refugiados. El gobierno libanés decidió no establecer, no crear campos específicos para refugiados. Los refugiados sirios han sido integrados en comunidades, en muchos casos ocupando edificios desocupados, ocupando fincas, ocupando espacios de parqueaderos. Nosotros estamos apoyando con la provisión de un apoyo a la vivienda, apoyo alimenticio a las familias que están llegando en este momento al país. Es un tema muy complicado. Como usted decía, la cifra aumenta continuamente. La proyección es de llegar al 30% de una población de refugiados sirios en el Líbano, frente a la población libanesa. Los recursos en términos de respuesta y la capacidad de absorción en términos de servicios sociales como salud y educación están llegando a un punto límite y se teme que pueda colapsar también la seguridad y la estabilidad del país. En este punto del mantenimiento de los refugiados, condiciones de salubridad, medicamentos, alimentación, ¿es el gobierno del Líbano el que está asumiendo estos gastos? ¿Son ayudas internacionales? ¿Por qué dice usted que ya está llegando a un punto límite? Los recursos son solicitados conjuntamente entre el gobierno libanés, las organizaciones de Naciones Unidas. Hace unas dos semanas se lanzó un llamamiento de fondos por un millón, un billón 700 millones de dólares solo para el Líbano. Esto incluye 450 millones de dólares que ha solicitado el gobierno libanés y 1.2 billones de dólares que han solicitado las organizaciones de Naciones Unidas y organizaciones gubernamentales que están siendo directamente quienes entregan la asistencia humanitaria. La mayoría de la asistencia ha sido canalizada a través de estos organismos. El ACNUR es el coordinador general de la respuesta humanitaria y trabajamos de mano a mano con el gobierno libanés, pero los recursos son canalizados de los donantes a través de las organizaciones de Naciones Unidas principalmente. Señor Camargo, usted que ha podido conversar con los sirios que han llegado huyendo de su país, ¿cuáles son los testimonios más impactantes? ¿Qué realidad están reflejando estas personas? Es una situación dramática. La semana pasada estuve en el sur de Líbano, en Saida, donde me pude reunir con una familia, una señora con sus seis hijos. El mayor de los hijos tenía 18 años y solo traían la ropa que llevaban puesta. Llevaban cuatro días tratando de cruzar la frontera. Entraron a Líbano dejando atrás absolutamente todas sus pertenencias. Salieron de un pueblo al sur de Damasco que estaba siendo atacado. Durante cuatro días no tuvieron alimento, no tuvieron ningún tipo de asistencia. Finalmente lograron entrar a Líbano y a partir de su llegada fueron registrados rápidamente. Son condiciones realmente dramáticas. Esto lo vemos todos los días. Todos los días tenemos hasta cuatro mil personas que están buscando ser registradas como refugiados y acogerse a la Protección Internacional de Refugio en el Líbano. Señor Camargo, ¿también se ha podido establecer desde los países vecinos qué tipo de armamento se está utilizando en este conflicto? ¿Hay, por ejemplo, algún rastro de que efectivamente haya habido uso de armas químicas? Realmente nosotros no manejamos ese tipo de información directamente como un organismo humanitario, el ACNUR, no estamos involucrados en este tipo de investigaciones. Se han reportado casos y son los casos que reporta los medios de comunicación, pero no tenemos acceso o a verificación de esta información. Señor Camargo, ¿y lo que ocurre en los otros países, en los países vecinos como Turquía, por ejemplo, la diferencia de refugiados? ¿A qué se debe que unos busquen refugio en el Líbano o busquen refugio en otros países aledaños? La complejidad de la composición religiosa, social y cultural de Siria es muy grande. Los diferentes grupos, dependiendo la cercanía a la que se encuentran de las fronteras de los otros países, también deciden cruzar fronteras sobre la base de la composición religiosa. La mayoría de los refugiados en el Líbano son sunnis, shias van a otras partes, a otros países, particularmente en Turquía. Entonces tiene un vínculo con el grupo social que trata de mantenerse unido sobre la base de su composición étnica y composición religiosa. El rostro de una cruenta guerra que lleva más de dos años sin solución aparente. Día a día, los civiles sirios quedan atrapados en medio del conflicto que deja ya seis millones de refugiados. Más de un millón y medio han tenido que huir a países vecinos. Este es un informe de Catalina Gómez, enviada especial de NTN24 a Siria. En esta escuela rural del norte de Siria buscaron refugio hace un año 10 familias que huían de la guerra en la ciudad de Alepo. Hoy, solo dos de ellas han decidido quedarse. Una de ellas es la de Abu Rami, que vive aquí con sus dos esposas y sus cinco hijos. Ellos están diciendo que tienen gran ayuda para darnos, pero la realidad es que nosotros no tenemos nada, no tenemos agua ni electricidad. Una de las consecuencias de la epidemia de leishmaniatis en los niños como resultado de la falta de higiene. Estas epidemias se extienden especialmente en los campos donde se acogen a los desplazados, como este que está ubicado en la frontera con Turquía, donde viven un par de miles de niños que viven de la caridad que les prestan algunas organizaciones, pero que no alcanza a aliviar sus necesidades. Teik Maksud es un barrio fantasma que ha quedado atrapado entre los frentes de batalla en Alepo. Los pocos que se han quedado prefieren no dar la cara, como esta mujer que abre la puerta de una casa al lado de la que cayó una bomba que contenía, según parecer, gazarín, que se cobraría la vida de una mujer y dos niños. Ya en el hospital de la población norteña de Afrin, a donde fueron trasladados los pacientes aquella madrugada del 13 de abril, el doctor Kawas Hassa cuenta que las víctimas llegaron salivando con los ojos irritados y paros respiratorios. Las armas químicas, de las que el régimen tiene un gran arsenal, se han convertido en una gran obsesión en esta guerra y el presidente estadounidense Barack Obama ha dicho que son la línea roja. Es una mañana cualquier en el centro psiquiátrico de Alepo y el escaso personal que trabaja en el centro se las ingenia para controlar los nervios de los pacientes, que cada día se encuentran más excitados como consecuencia de los terribles ataques de los cuales han sido testigos en los últimos meses. Aquí no hay jefe ni autoridad, estamos administrando este hospital directamente desde la voluntad y la ayuda de la gente. Dicen los doctores de este centro psiquiátrico que todos los días llegan personas buscando ayuda, pero ellos no pueden recibirlos porque no tienen los medios para atenderlos. La población vive aterrada como este hombre que asegura que no quiere hablar porque tiene miedo tanto del régimen como de las fuerzas rebeldes, que en algunos casos son acusados de arbitrariedades. En Ginebra, Suiza, saludamos a esta hora a Marixi Mercado, ella es portavoz de UNICEF, una organización que ha calificado el conflicto sirio como una de las crisis más graves para los niños. Señora Mercado, gusto en saludarla. Cuéntenos, por favor, cuál es ese panorama que enfrenta hoy la niñez en Siria. Bueno, lo que estamos alertando ahora mismo es que después de tres años de que este conflicto empezó, tenemos cientos de campamentos de refugiados sobrepoblados, cuatro millones de niños afectados con este conflicto y sabemos que sin agua potable y medidas de sanidad va a ser muy difícil afrontar esto para estas personas. De hecho, también hay una situación igual de preocupante y es que los diferentes actores del conflicto estarían reclutando a niños en Siria, algo en que en definitiva les impide vivir en pleno su niñez. Mire, lo que está pasando con los niños en Siria es lo opuesto a lo que debería ocurrirle a los niños en general, no solamente las afectaciones directas del conflicto, sino con impactos secundarios que se están aumentando de una forma brutal. Los niños están muriendo, están perdiendo, están perdiendo su presente, pero también su futuro. Los niños no han estado yendo al colegio por meses, en algunos casos por años, no tienen acceso a salud, a servicios de salud. Hay una destrucción sistemática de escuelas, hospitales, barrios, comunidades. La vida de los niños está muy afectada. Hay 800 mil niños que se han ido del país, pero hay 3 millones aún dentro del país viviendo directamente este conflicto. Cerca de 2 millones de ellos están desplazados dentro de Siria. Esto está completamente al revés. Señora Mercado, esta cruenta guerra ha dejado hasta el momento, según estimaciones de la ONU, más de 93 mil muertos. De lo que ustedes han podido documentar en UNICEF, ¿cuántos niños están entre esas víctimas? Bueno, el último reporte de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas habla de 6 mil 500 niños que han sido asesinados. Estas son, por supuesto, muertes muy lamentables y el número incluso podría ser mayor. ¿Y saben ustedes quiénes, si la oposición o el gobierno son los principales autores de los crímenes que se cometen contra los niños sirios? Bueno, lo que yo puedo decir, de hecho, es que ciertamente los niños no tienen por qué tener parte ninguna en este conflicto. Simplemente deben estar protegidos por estos impactos, pero eso no está ocurriendo en este momento. Para puntualizar, ¿son los rebeldes de la oposición responsables o es el régimen de Damasco? Los niños no están siendo protegidos para nada en este momento y nosotros hemos repetido este llamado a todas las partes en Siria para respetar sus obligaciones y respetar a los niños, pero hasta ahora este llamado no ha sido escuchado. ¿El régimen de Bashar al-Assad ha cooperado con ustedes para adelantar investigaciones necesarias sobre el terreno a fin de verificar la situación de la niñez? Nosotros trabajamos con todos. Trabajamos con cualquier persona que sea posible para ayudar a estos niños. Trabajamos con el gobierno de Siria, trabajamos con la organización humanitaria de la oposición, con varias partes de este medio para ayudar a los niños. ¿Es decir que al-Assad ha estado abierto con UNICEF para cumplir con la atención a las necesidades de los menores en Siria? Nosotros, sí, por supuesto. Nosotros trabajamos con aliados del gobierno. En este momento estamos inmunizando a un millón de niños dentro de Siria y esto se puede hacer con varias partes en el terreno, con varios representantes, con grupos de las comunidades. Trabajamos con todas las partes dentro del país para llevarle la asistencia a estos niños. Señora Marixi Mercado, portavoz de UNICEF en Ginebra, gracias por su tiempo en el programa La Noche de NTN24. De nada. Y a propósito de nuestro tema de hoy, pueden ustedes opinar a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. La siguiente pregunta, ¿cuál es su opinión frente al suministro de armas de Rusia y Estados Unidos a las partes enfrentadas en la guerra civil que sufre Siria hace 27 meses? Leemos comentarios a esta hora de nuestros televidentes. Nos escribe Jorge Galeano Ortiz y dice, todos hablan de paz, pero siguen fabricando armas para la guerra. También nos escribe arrobaea cordero c y dice, se alimenta la noción de que la única manera de resolver este tipo de conflictos es con armas. Vamos a la pausa y ya regresamos con más en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. ¡Gracias!